Lo tiene que hacer Moreno, ahí va a ir para la Ferrere, en el arco está el arquero Jorge Drago Pelota que va a venir de Moreno, ahí está tomando distancia la vieja Tomo Carrera, el número 16 de la Fetiro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo, la Ferrere! Carlos Alberto Moreno, de tiro libre penal La Ferrere uno, ¡Italiano cero! ¡Oh! ¡Se acalora comenta Sergio Mollano! Con toda la patria, Gorilla de la vieja Moreno, esperó como siempre Hasta la última, hasta la última décima de este mundo Amagó el arquero de la hija